Hoy vamos a presentar dos eventos, pero vamos a empezar por una de las cosas más importantes que hacemos en Cartagenes y Romanos, que es la batalla por la vida de Cartagenes y Romanos, la donación de sangre, que este año será el día 15 de septiembre en el Centro de Salud Cartagena Oeste, de 5 a 9 de la noche, donde espero y deseo que haya un récord de participación, porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar, y ojalá que no sea nunca, pero una gota de sangre que demos es una gota de vida. Pues la verdad es que desde el Ayuntamiento de Cartagena, ya sabéis, cartageneses y romanos, es como si fuera cosa nuestra, y estamos en todo y apoyamos todo y respaldamos todo. Y por supuesto, como no, este evento que es muchísimo más importante que muchos de los eventos que se vayan a realizar. Es muy importante que los cartageneros se conciencien de la importancia de la donación de sangre, de lo necesario que es esa donación de sangre, de que el ser voluntario para donar sangre, lo que ha dicho antes, una gota de sangre puede salvar vidas y cualquier donación puede salvar vidas también. Un año más, Iván 16, dar las gracias a Federación de Tropas y Legiones por esta batalla. Esta batalla la ganamos todos, vamos con esa premisa por delante, y este año, como dice el cartel, cada gota cuenta. Es un año difícil, después de dos años de pandemia, donde empezamos ya sin restricciones y se nos olvida un poquito la importancia de la donación de sangre. Vamos a estar el jueves 15, como ha dicho nuestro presidente, en el Centro de Salud Cartagena Oeste. Yo simplemente voy a recordar los requisitos. Da igual, ser festero, si somos festeros mejor, hacemos esa batalla entre cartageneses y romanos, pero hacemos el llamamiento a cartageneras, cartageneros, a todo el mundo que quiera acudir. Tener más de 18 años, menos de 65, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Con eso, pues, acudir al Centro de Salud Cartagena Oeste. Y si tenemos menos de 40 años, independientemente de que donemos sangre, podemos dar un paso más allá, adquirir ese compromiso moral y hacernos donantes de médula ósea. Son muchos los enfermos que no tienen familiares compatibles y depende de que uno de nosotros demos el paso. Así que yo hago ese llamamiento a cartagineses, romanos, cartageneras, cartageneros, que el día 15 tenemos una cita con la vida. Un poco más que añadir a lo que han dicho los tres compañeros de la donación de sangre. Se han grabado 12 vídeos que irán saliendo a partir de mañana diariamente de distintas personalidades de la vida social de Cartagena y el récord de la donación lo tenemos, específicamente, unas 140 personas. Entonces, a ver si entre cartageneses y romanos todos apoyamos la donación de Batalla por la Vida, la 16 Batalla por la Vida. Y, nada, invito a toda la ciudadanía, como ha dicho Toñeta Mey y la concejala, a que asista al centro, al consultorio del barrio La Concepción, que es donde se hará la donación. El horario, lo vuelvo a repetir, será de 17 a 21. Y desde Federación, a todo el que vaya a donar, vamos a entregarle esta medallita o este obsequio, donde va el logo del Consejo y el logo del Senado, por ambos lados, a todo el que vaya a donar. ¡Gracias!